Tu Y Y Con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí Que te vi Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Me traduzco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor Sin ti Voy De nuevo recordando Lo que soy Sabiendo lo que Das y lo que doy El mío queda Espacio para ti El tiempo es solo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque sí No eres la persona que pensé Que creí Que creí Que te vi Y Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Mientras Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy Que hoy estoy mejor sin ti 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 Mientras busco el tiempo Y Que hoy estoy mejor sin ti Gracias.